¡Hola Puppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop, como la música pop. Y como verán, hoy les tengo una super colaboración, ¿eh? Que es con La Bala, con sus videos tan rápidos y tan intensos. Lulú, con sus sketches, videos muy padres. Chime Punch, con sus vlogs, eventos, modas, padrísimo. La diversión de Martina, con sus sketches tan divertidos. Y Sofía Giraldo, con los mejores tutoriales que hay. Todas les tenemos unos retos super padres. A cada una nos tocó un reto distinto. Y además les tenemos un sorteo super padre con unos regalos muy buenos. Así que quince hasta el final para que vean a quién reteé yo, porque va a estar muy padre. Y para que sepan cómo va a consistir este con... este... Y va a ser concierto, este sorteo. Y estoy muy nerviosa porque en unos minutos sabré quién me retó y qué retos me tocó. Así que... Estoy lista. En unos segundos voy a saber cuál es mi reto y quién me retó. ¡Oh, sí, nerviosa! ¡Ah, me retó Gime Punch! A ver, vamos a ver. Natalie, a mí me tocó retarte a ti y mi reto para ti es que vayas a una heladería, una nevería y pides un helado de arco iris en cono, tiene que haber gente en la heladería y tienes que gritar en cuanto te lo des, tienes que gritar. Soy un unicornio y después si quieres puedes irte lo que tú quieras y esto lo tienes que hacer tres veces en diferentes heladerías. ¡Oh, sí, nerviosa! ¡Oh, sí, nerviosa! ¡Ay, Dios! Va a estar súper padre, aunque tenga un poco de miedo, pero está bien, Lore. ¡Ah, estoy nerviosa! Puppers, como ya vieron, ya me cambié listísima para ir a cumplir mi reto con todo y pena, pero no importa, así que bueno, vamos a la primera plaza, a la primera nevería y a cumplir el reto y a ser un unicornio por todo. Puppu, yo estoy en la plaza, ya llegué en el nevería, así que voy a cumplir mi reto. ¡Ay! Hay mucha gente, así que tengo mucha pena y creo que no es muy bien, me reconocieron, así que tengo mucha más pena. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. ¡Ah! Tengo dos minutos, ¿ok? ¡Un minuto! Sí, voy a morir, voy a morir. Puppers, acabo de encontrar unos poppers muy lindas, les mando muchas gracias a todos los que me gustan. ¡No! 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 Puppers, acabo de encontrar unos poppers muy lindas, les mando muchas gracias a todos que me están viendo en el mundo, me dicen, me besos de colores. ¡Mua! Bueno, ahora sí. A cumplir mi reto. ¡Oh! ¡A tos! ¡Soy un unicornio! ¡Ay! ¡Am ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como vieron Puppers, sí lo complicó mucha pena, pero no importa, ahora soy un unicornio. Y siempre soy un unicornio. Oye, tengo una idea. Pongan aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció y comenten en el hashtag que soy un unicornio y les regalaré muchos corazones, pero de colores. Puppers, ahora sí, les voy a dejar un videito donde les explica cómo pueden participar en el sorteo. Pero antes les voy a decir a quién voy a retar. ¡Tambor, por favor! Voy a retar a... Empieza con L, termina con 9. Y ya saben quién es, ¿verdad? L, U, L, U, 9, 9. ¡Lulu 99! Voy a retarte así, Lulu. Si me estás viendo, te mando muchas veces un vistazo, me quiero mucho. Te voy a retar así. Así que vayan corriendo a ver el video de L, U, L, U, 99 y el de todas porque cada quien tiene un reto diferente y están súper padres. Así que, bueno, les mando muchos besos de colores y les regalan un like a este video y al de todas. Bye, 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 bye. ¿Sabes lo que te vayas a la descripción del video donde dice Killing? Dale click ahí y justamente ahí que va a ir al sorteo, vas a ver la foto donde viene todo lo del kit. Es importante poner tu nombre y tu mail para que así nosotros podamos contactarte. Después de poner eso, tienes que darle continue y te van a salir todos los canales que están participando, por ejemplo, La Bala, La Dirección de Martina, GinePoint, J.A.L, U, L, U, L, U, 9, 9. Acuérdense que cada suscripción es como un boletito. Le vas a dar click en el botón derecho, le das subscribe here y automáticamente te sale este cuadrito, le pones suscribirse, le das cerrar y te vas otra vez a la pantalla donde vienen todos los canales. Es importante que le des continue y como ves ya puede estar suscrito a La Dirección de Martina. Supongamos que lo haces con GinePoints para tener otro boletito, le das subscribe here y te va a abrir otra vez el recuadro este, le das suscribirse y perfecto, lo cierras y regresas a la pantalla donde estabas y le pones continuar y supongamos que lo quieres hacer otro papelito, Natalie Pop, le das subscribe here y automáticamente te da el recuadro, le das suscribirse y obviamente entre más canales te suscribas, más oportunidad tienes de ganar, le das continuar y así puedes participar en este maravilloso sorteo.